En el cruce de bocado, papeles no es arreglado, sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mi hijo, que me lo traje muy chico y ya lo he olvidado ya De mi médico querido, de que yo nunca me olvido y no puedo regresar No hay que mentirme el dinero, que tengo a un prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, aunque la paula sea de oro No dejan de ser prision Mis hijos no hablan conmigo, mi idioma han aprendido a olvidar el español Bien tan como americano, llega el que soy mexicano, aunque tenga mi color De mi trabajo a mi casa, no sé lo que me pasa ya que soy hombre de hogar No hay que mentirme el dinero, que tengo a un prisionero dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro, aunque la jaula sea de oro, no dejan de ser prision ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!